Estamos en el Carlet, en el Instituto Nau de Octubre. Hemos empezado esta actividad a las 9 de la mañana en el centro y en el aula. Hemos conocido la labor de la Confederación África del Júcar, hemos conocido cuáles son sus trabajos de gestión, hemos repasado el ciclo hidrológico, sobre todo haciendo hincapié en la importancia de las aulas subterráneas. También hemos repasado la situación actual de sequía en la que nos encontramos y hemos conocido las posibles formas de actuar en estas situaciones para ahorrar agua por parte de los ciudadanos. Nos han acompañado durante la mañana estos agentes medioambientales para recordarnos la importancia de hacer un buen uso del agua y han puesto en valor su trabajo en la gestión del recurso agua y su vigilancia del territorio. Y ahora vamos a pasar a hacer ya lo que es el trabajo del río, que es un taller de dibujo. Consiste en el estudio y dibujo de las plantas de ribera. Vamos a pasar la mañana haciendo dibujos de las plantas para luego acabarlas en el aula. Es un taller muy interesante porque nos permite conocer las especies botánicas de ribera y así contactamos con el espacio natural. Esta actividad la hicimos en el año pasado y en el año pasado y en el año también porque nos ha gustado mucho. Además, a pesar de que es una biología subotánica, por lo tanto, que dibujo las plantas para mí es... ...moltísimo, ¿vale? Y es que estamos coincidiendo con que estamos dando el reino vegetal. Aleshores, después de hacer un herbari, vendré a inspeccionar el río y quedaran dibujando dos o tres plantas de la ribera del río. Nos parece una experiencia muy bonita.